Bueno, tenestina, sabor hombre, para las 5 de la mañana, risa, 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 ris A tu lado tendrá alguien que te quiera como yo Cuando me toque irme de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa estar como se encuentre Si no te merecen un montón de obligación Yo nunca jamás a tu lado tendrá A alguien que te quiera como yo Perdida siempre volará Como las hojas cerdas Perdida siempre mi mirada Tu amor es un desierto Perdida siempre volará Como las hojas cerdas Perdida siempre mi mirada Tu amor es un desierto Si, si a mi amor No volveré La solterita de Villa Salvador 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 Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa estará como se encuentre No te merece nunca la explicación Ya no creas jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa estará como se encuentre No te merece nunca la explicación Ya no creas jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Como las hojas secas perdidas siempre vivirán Como eres un desierto perdidas siempre volarán Como las hojas secas perdidas siempre vivirán Como eres un desierto Si, si a mi amor no volveré Para Luisa Para Rosa San Gabriel Buena Chinchón Buenos Aires Salud 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 Y ahora Humo, humo, alcohol, coligada Humo, alcohol, coligada Humo, alcohol, coligada y chavo Humo, hombre, alcohol, coligada Con espuma de mucha borrachera Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidarla de algún día Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada cantina llena su cantinero Ellos al verme llorar también lloraban Ya no tomé, más amigos me decían Estas tomando hace más de quince días Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quería olvidar y yo la quería Y yo seguía tomando más Porque más fe y más dolor Te ha causado tu traición y yo la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quería olvidar y yo la quería Con espuma de mucha borrachera Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidar y yo seguía Yo quería olvidarla de algún día Y yo seguía, con el licor quería olvidar y yo la quería Y yo seguía tomando más Porque más fe y más dolor Te ha causado tu traición y yo la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quería olvidar que la quería Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Ahí está el éxito Humo, alcohol y no por Vanessa